En impuestos eléctricos, dos impuestos a la energía nuclear. Crearon el canon para las hidroeléctricas y el impuesto del 6% para todo tipo de generación eléctrica, incluida en las renovables. Y el IVA. El Partido Popular subió el IVA dos veces. Y precisamente fueron ustedes quienes le subieron el IVA a las peluquerías del 8 al 21%. ¡13 puntos! Ni más ni menos. El Partido Popular le subió el IVA a las peluquerías. Subieron el tipo general del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Subieron el IVA los productos sanitarios del 10 al 21%. En total, más de 30 subidas de impuestos. Mientras, eso sí, aprobaban una amnistía fiscal para los que defraudaban.